Biometano. El biometano es un gas que se genera a través de la degradación de materia orgánica. Materia orgánica que puede venir de residuos animales, residuos vegetales, aguas residuales o nuestros propios residuos. Es un combustible que pertenece a la familia del gas renovable. Pero, ¿qué beneficios aporta el gas renovable? Dos. Hoy os voy a proponer dos retos o experimentos que nos van a permitir jugar, divertirnos, experimentar, pero sobre todo entender un poco mejor qué beneficios aporta el gas renovable. ¿Estáis a punto? Pues vamos con el primer reto. El primer reto consiste en introducir esta pequeña bola de papel de aluminio dentro de esta botella de vidrio. La dejamos aquí, justo en la boca y soplamos. La pelota sale. No podemos utilizar ningún instrumento para empujar la pelota. No la podemos tocar, solamente podemos soplar. Pensad, ¿ya tenéis vuestras hipótesis? Para poder solucionar el reto hay que entender que la botella siempre está llena, llena de aire. Por tanto, cuando soplamos, la misma cantidad de aire que entra, sale y empuja la pelotita hacia afuera. Para conseguir que la pelotita entre, vamos a utilizar esto, una cañita, una pajita, que de manera ingeniosa va a empujar la pelota y el aire va a salir justo por encima. Fijaros. Esto mismo pasa, es decir, que el balance neto es cero, lo mismo que entra es lo mismo que sale, con el dióxido de carbono y el gas renovable. Es decir, la misma cantidad de dióxido de carbono que emitimos al utilizar gas renovable es la que previamente se ha capturado al generarlo. No solo el dióxido de carbono es un gas tóxico, también lo es el dióxido de azufre, el monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno. Gracias al uso del gas renovable, disminuimos sus emisiones. Los protagonistas del siguiente reto son esta chincheta o tachuela y este globo. ¿Qué creéis que va a pasar cuando acerquemos el globo a la chincheta? Vamos a comprobarlo. El reto consiste en acercar el globo a la chincheta, pero que el globo no explote. Y no, no podemos picar con un martillo a la punta. Cinco segundos para buscar la solución. Habremos de aplicar la máxima que dice que la unión hace la fuerza. Así que vamos a acompañar nuestra chincheta con un montón de chinchetas. Ahora nuestro globo en esta cama de chinchetas no explotará. La presión se repartirá. Vamos a comprobarlo. Esto mismo pasa con el gas renovable. Una fuente de energía local independiente de otros países que aumenta el crisol de energías primarias y por tanto incrementa la seguridad energética. Ahora ya conocemos algunos beneficios del gas renovable y también un par de retos y experimentos para jugar en familia. Así que ya lo veis, atreveros a experimentar y a descubrir el mundo de la energía.